Hola que tal amigos, mi nombre es Francisca, soy 3D profesional y en este video les enseñaré cómo hacer una buena sesión de operaciones binarias con mi estrategia. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube, también tengo Telegram en donde me puedes contactar con un mensaje de texto, señales principales para agregarte a mi grupo VIP en donde estaré dando mis señales gratuitas para que obtengas tus propios beneficios. También en este video les enseñaré cómo encontrar buenos puntos de entrada y obtener sus propias ganancias. Buenas chicos, dicho todo esto, espero que estén listos porque ya vamos a comenzar. Muy bien amigos, empecemos. Esta es una sesión de entrenamiento para principiantes. Les explicaré cómo configurar sus indicadores, cómo elegir los pares de divisas. Primero amigos, comprobemos la situación del mercado. Puedes ver ahora mismo que esto es una especie de locura, con un punto muy alto en las velas verdes. No sucede muy a menudo, no es una situación habitual, pero probablemente podemos hacer un comercio allí. A continuación, vamos a comprobar nuestros primeros pares de divisas hoy. Y vamos a tomar esta. Muy bien, a continuación vamos a tener que tomar indicadores. Volvemos a añadir algunos pares de divisas. Entonces tomamos el dinero de Europa y de Gran Bretaña. Muy bien, la tendencia la baja. Podemos realizar esto. Muy bien amigos, vamos a elegir uno más. Por ejemplo, este. Muy bien. Es una bajada. No, es un piso. Son probablemente, intercambiaremos estos. Muy bien. Volvamos a mi segundo par de divisas. Y en esta posición, voy a configurar mis indicadores. Y por hoy, me quedaré con el caimán. Muy bien. Pongamos el punto 10 en half. Muy bien. Desefunda rápido. Quiero tomar 6. Muy bien. Este periodo es de 7. Muy bien. Esta es una buena. Siguiente. Todo por defecto. Los colores por defecto. Tomamos este, un indicador más por hoy. El acelerador estocástico es uno de mis encantadores. Y para el nivel de sobrecompra, voy a poner 60 puntos. Todo bien. Para la sobreventa, tomemos 25. 25 será bueno. Esto es todo por hoy amigos. Comencemos. Les explicaré cómo podemos abrir las operaciones. Y puedes ver que ahora mismo, tengo una pequeña cuenta con 15 dólares en la cartera. Así que chicos, este es un tipo de situación plana. Fue demasiado largo en las velas. Y después de este tiempo, cuando las velas cruzan la línea media del indicador, buen punto de comercio puede ser. Porque la estancia estocástico está en la posición inferior. El comercio con 10 dólares. Y está listo para poner la opción en un minuto. Muy bien amigos. El primer en beneficio hoy. 22 dólares en mi cartera. Se siente bien. Vamos a comprobar la situación a continuación. Muy bien. Quiero usar mi primer par de divisas para encontrar la tendencia. Por aquí podemos decidir el comercio aquí. Debido a que estas velas permanecen en la parte superior del indicador del cocodrilo estocástico. Esta es una posición muy alta. Y esta es la locura. Muy bien. Y después de eso, creo que el gráfico dibujará una pequeña zona de resistencia. Vamos a operar con 20 dólares a continuación. En un minuto de marco de tiempo a la opción de compra en este momento. Muy bien amigos. Aprovechen ahora mismo. Muy buen comienzo para esta estrategia. Y se puede ver que este es un excelente momento. Cuando vemos el caimán va a los puntos superiores. Y estas tres líneas de cocodrilos permanecen muy amplias. Vamos amigos a comprobar mi último par de divisas a continuación. Y ahora mismo se puede ver más o menos la misma situación. El estocástico está en una posición baja. Así que decidiré después de esta vela de largo recorrido operar con 30 dólares a la próxima vez. Y este es el punto de la opción de venta ahora mismo. Muy bien hecho amigos. Podemos ver que creció el equilibrio paso a paso. Lo que es muy cómodo y por hoy el comercio se siente bien. Así que podemos continuar. Y vamos a analizar mi tercer par de divisas chicos. La situación es muy interesante ahora mismo. Porque creo que estas velas se quedan muy lejos de las líneas del caimán. Y el estocástico se mantiene demasiado tiempo sobre la condición de sobrecompra. Así que vamos a negociar. A continuación con 60 dólares. Y estar listo para llamar a la opción en este momento. Muy bien chicos. Decisión correcta. Es un tipo de riesgo pero está en un beneficio. Así que ahora mismo podemos hacer un pequeño punto de espera por ahí. Porque probablemente el gráfico dibujará un punto de resistencia por ahí. Y he conseguido un buen porcentaje de pago en mi primer par de divisas. Muy bien. Más o menos la misma situación. Estas velas se quedan tan lejos del caimán. Y el estocástico de nuevo en la posición superior. Así que amigos vamos a seguir operando con 100 dólares. Y la opción de venta ahora mismo. Muy bien chicos. En el beneficio. Que es muy bueno. Bien. Puedes ver que mi saldo ahora mismo está muy cerca de los 200 dólares. Muy bien. Increíble entrecambio. Me encanta comerciar con operaciones binarias. Recuerda que puedes mandarme un mensaje en Telegram si tienes alguna duda sobre la independencia financiera. Sobre las opciones binarias. Así que continuemos. Quiero comprobar de nuevo mi tercer par de divisas. Esta vez la tendencia continúa hacia arriba. Pero estas velas rojas de allí hacen un punto cuando probablemente puede ser. Un nivel de resistencia por allí. Operemos con 170 dólares. Y estemos listos para poner la opción. Ahora mismo. Muy bien. Fue una operación de aceleración de tendencia estocástica. Pero es muy buena. Así que sigamos amigos. Haciendo una excelente sesión de trading para hoy. Voy a continuar con este último par de divisas. Esta vez. Y se puede ver que en este gráfico las velas permanecen abajo. Muy cerca de la línea de sobreventa. Y bajo el indicador del caimán. Y este pequeño punto sobre la lata de caimanes nos muestra. Que seguiremos comerciando con 300 dólares. Muy bien. Y prepárate para llamar a la opción ahora mismo. Muy bien amigos. 500 dólares de beneficio. Esta vez. Increíble comercio. Muy buena condición estocástica. Muy buenas sensaciones del comercio. Volvamos a mi primer par de divisas para el próximo mercado. Y ahora mismo amigos. Podemos ver que esta es una super tendencia. Y sigue subiendo. Esta tendencia de la vela no está tan lejos del caimán. Y no pasa nada con el caimán. Así que amigos. Operemos a continuación con 500 dólares. Y vayamos a la opción de compra. Bien hecho mis amigos. Muy buen comercio. ¿Cuándo se puede ver la tendencia de allí? Y te voy a dibujar en la línea. Muy bien. Un poco. Así que quiero mostrarles amigos. Un pequeño punto. Cuando se puede comerciar. Allí. Muy bien. Ese es el punto de apoyo. Entonces vamos a tomar. Quiero mostrarles una línea más. Por allí. Y esto significa. Este corredor. Muy bien. A esta posición. Será el punto cuando el gráfico sigue bajando. Probablemente puedo tocar esta línea azul. Pero creo que no sucederá. Así que amigos. Revisemos mi tercer par de divisas a continuación. Muy bien. Y ahora mismo. Por allí las velas empiezan a atravesar el indicador. Cocodrino. Y el estocástico dibujo una línea paraguólica. Para abajo. Así que vamos a decidir comerciar con mil dólares. Y estar listo. Para poner la opción. En este momento. En este momento. Muy bien. Chicos. Una operación muy arriesgada. Pero con beneficios. Muy bien. Tenía razón con la opción de venta en este punto. Así que este es exactamente un buen método de comercio. Y chicos. Quiero hacer una operación más con mi último par de divisas en este momento. Muy bien. Y podemos ver de nuevo que el estocástico ahora mismo empieza a mirar hacia arriba. Y probablemente la tendencia puede romper de nuevo. Así que decide operar con 800 dólares en este punto. Y pongan la opción ahora mismo. Wow, wow, wow. Amigos míos. 2.500 dólares de beneficio. Esto es increíble. Así que esto era un ejemplo de cómo obtener beneficios en las opciones binarias. El comercio con Quotex. Entonces chicos. Fue una buena sesión de negociación hoy. Gracias por su tiempo y por su atención. No se olviden que pueden contactarme a través de Telegram. Mandándome un mensaje de texto. Señales principales para agregarlos a mi grupo B. También no olviden suscribirse a mi canal de YouTube. Así que nos vemos en un próximo video. Adiós. Chau.